Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarte e invitarte a que te quedes conmigo en este espacio de MEX News. El mundo alcanzará los 8 mil millones de habitantes a finales de este año. Esto fue lo que dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, dicho informe estima que China dejará de ser el país más poblado del mundo, ya que será superado por la India en 2023. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que este informe es un recordatorio de la responsabilidad de cuidar nuestro planeta y además dijo que este es un momento ideal para reflexionar sobre los compromisos de los habitantes. A pesar de que parece ser una cifra muy alta, debemos saber que según un análisis de la ONU, la población mundial está creciendo a su ritmo más lento desde 1950. En el siglo pasado, pues debemos saber, la población crecía de manera impresionante. Las cosas han ido cambiando poco a poco. Muchas personas hoy en día procuran tener solo uno o dos hijos, en lugar de ocho, promedio de hijos que se tenía en los años 50. Y las cirugías estéticas era uno de los sectores económicos importantes en Rusia, pero hoy las cosas han cambiado. Los cirujanos plásticos, las clínicas estéticas, los clientes, se están enfrentando a un aumento impresionante en los precios a consecuencia de las sanciones que Rusia enfrenta tras invadir a Ucrania. Los fabricantes de Botox, los rellenos faciales como el ácido hialurónico, los implantes mamarios, han aumentado en precios debido a que cada vez cuesta más que lleguen a Rusia. Debemos saber que aunque sí hay fabricantes rusos de estos productos, no es suficiente para dar abasto a la demanda de la población. El 60% de las prótesis provienen de Estados Unidos y el 13% de Alemania, países que ya sancionaron a Rusia. Rusia ocupa el noveno lugar en procedimientos quirúrgicos estéticos en todo el mundo. Y Portugal lucha contra fuertes incendios forestales. No es novedad saber que Europa se está enfrentando a una ola de calor tan intensa que ocasiona muchos incendios y sequías. Pero Portugal en los últimos días es el país que más ha padecido esta situación. Para que nos demos una idea, casi 3.000 bomberos estuvieron intentando controlar estos incendios, lo que llevó al gobierno a declarar estado de contingencia debido a las altas temperaturas. Los incendios de los últimos días han dejado unos 40 heridos leves entre los bomberos y la población, pero la mayoría de las víctimas ha sido atendida por síntomas de intoxicación o agotamiento por el calor. Esto ha sido todo por hoy, me despido con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos aquí en Mex News.